Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no No eres directo, neta, ya me estás cansando, sea concreto, por favor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor Ya me hiciste de mi cabeza, no sales, no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no duraré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes, señor Tees Soy insegura cuando dices que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo, pero así redondita en tu trampa, amor Ya dime si tú me quieres, por favor He sufrido, me han pedado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza, no sales, no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no duraré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz